¡Hola, tíotos! Esta me ubicó y dijo que sin memoria Dije que sin memoria Dije que sin memoria Ella se va a salir y vamos a ver lo que queda Y las promesas que me hiciste ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedaron los besos que tú me diste ayer? Me prometiste que nunca ibas a desaparecer Después de todo el suceso yo caí en tu cuerpo Porque me gustaban tus besos Pero ya no más se acabó Y aunque pasen los años Yo a ti te extraño Yo no te hice baño No sé qué tú tienes conmigo Y aunque pasen años Yo a ti te extraño Yo no te hice baño Yo no sé qué tú tienes conmigo Y yo no sé Seguros Y tú no, no me digas Que no te extraño Tú estás en el ayer Y lo de te de a ti Ya no te quedas Y si no te beses Voy aBR substituir Oye, aquí está S agile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!